Es increíble porque seis años no ha conseguido privatizar, no tiene capital privado. Y a seis meses de unas elecciones en donde están casi seguros que van a perderlas, tú no puedes hipotecar el futuro de los nuevos políticos. Sé mínimamente demócrata si te crees un poco el sistema democrático, tanto que estamos celebrando la Constitución, y espérate a las elecciones, solamente le pedimos eso. Y si tú ganas, pues seguiremos discutiendo y seguiremos siendo oposición. Pero al menos da el margen estos seis meses, porque te suene a una vergüenza. A seis meses de unas elecciones en donde tiene todas las papeletas de perderlas. Y de hipotecar cuando toda la Asamblea de Madrid ha manifestado su oposición a la privatización. O sea, los próximos gobernantes, sea quien sea, UPyB, COE, Izquierda Unida, todos, y Podemos, que no están gobernantes, pero ya no lo han manifestado también, ha dicho que no va a privatizar el agua. Entonces, si todo el mundo te ha dicho que no, en minoría absoluta y a seis meses de elecciones, nos parece una sinvergonzonería. Pero ellos dicen que no es una privatización, sino que la emisión de deuda no es para refinanciar la deuda. Pero eso es mentira, porque la deuda se refinancia con el dedo. Porque lo tienen súper fácil. O sea, que cuando tienes 1.100 millones de euros de déficit, resulta que en vez de tener dinero con los beneficios que tienes y de ir refinanciando la deuda, reparten los beneficios. Esto es como en una casa, si debo un millón de pesetas o debo 100.000 euros, resulta que tengo 200.000 euros y me los gasto para irme, yo que sé, al Canadá. O sea, las mentiras son continuas. Primero justificaron que iban a hacer presas, no hay presas. Justificaron que necesitaban hacer inversiones y llevan seis años sin invertir nada. Deuda, solamente hay mantenimiento, lo mínimo, para que esto no se caiga. Y lo de refinanciar, vamos, creo que no hay que ser economista. 1.100 millones de euros con un patrimonio como tiene el canal, la refinancia con cualquier banco como quiere, de la forma que quiera. Y sobre todo, se cauto y no repartas beneficios. Que eso no lo ha hecho en la vida el canal. Tú tienes 240 millones de euros de beneficios, pues mira, ve refinanciando la deuda. ¿Qué necesidad tienes? Porque esto no es refinanciar deuda, esto es incrementar deuda. Porque saco bonos y me estoy comprometiendo a pagar unos intereses. Con lo cual, el dinero que recojo, luego lo voy a tener que devolver con creces. Con lo cual, más deuda. Entonces, vamos, la economía de este señor y de estos señores, no la entendemos, porque esto es decatón. Dos y dos suman cuatro, no suman 18. ¿También estás indicando la fecha de transparencia de este proceso? Totalmente. Totalmente, ninguna transparencia. Se ha pedido como 70 veces la plataforma contra la privatización del agua y Marea Azul. Ha pedido documentos como 70 veces. Ni un solo papel. El comité de empresa está afónico de pedir información. Ni un solo dato. Por lo cual, que nos digan los objetivos. Desconocemos absolutamente los objetivos de la empresa con el agua. No entendemos nada. Solamente sabemos que el agua se ha incrementado, que los servicios están absolutamente deteriorados y que el ciudadano está recibiendo mucho menos servicio que hace seis años. ¿Cuál es su nombre? Decís que les conocéis su objetivo, pero lo intuís. ¿Qué es lo que pensáis que intentan hacer? Bueno, lo de los bonos no intuimos, se aprueba hoy en el Consejo de Administración, pero se van a aprobar también el cobrar dietas o cobrar sueldos los consejeros. O sea, hay una serie de modificaciones en el Consejo de... ¿Cuál se aprueba? Hay que ser que lo aprueban hoy, porque hoy aprueban el pleno del reparto con los ayuntamientos que vienen, pero además tienen consejo, ¿no? Entonces, bueno, se lo comen ellos, se lo abran ellos. Confiamos que a la salida algún representante del ayuntamiento de Izquierda Unida del PSOE, que solo se extraje un poco, nos expliquen con más detalle el resultado del Consejo. ¿Cuál es su nombre? Gracias a Lloret, no me he extremadamente nunca lo comenté de la empresa, pero vamos, la verdad es que he tomado mi teléfono, pero yo no soy... Y miembro de la plataforma. No soy portavoz de nada. Aquí hay otros representantes, mucho más jóvenes, pero bueno, la edad... Gracias.